¡Hey muy bien! ¡Suscríbete! 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 No tiene, simplemente para conseguir algunas armas nuevas Y básicamente, ¿vale? En el intendente, seguramente Yo, si no tenéis, o sea, si os queréis Dejar dinero en el juego, no recomiendo Del todo que lo hagáis en esto, porque a lo mejor mañana Es cuando meten el tema nuevo del evento y tal O a lo mejor lo meten el lunes, un día antes de lo que es El DLC, o el mismo DLC, pero sería un poco raro Igualmente, se acaba en 3 horas ¿Vale? Yo subiré este vídeo y quedará un poquito Simplemente, esto lo pusieron ayer por la tarde Es el triple juego heroico, dos suministros De soborno heroico, de arma heroica Es decir, tú lo abres y sí o sí Te va a dar un arma heroica que no tienes Dos de esos, y luego 10 que los voy a guardar Para, en caso de que salga el DLC Nuevo, con el evento nuevo Y que los suministros sean comunes Y no especiales, si no los guardaré para más adelante Para hacer algo como hicimos, por ejemplo El tema del Evento este de irlandés y tal, ¿no? Pero bueno, vamos a comprarlo, ¿vale? Madre mía, los dineros, me duele la cartera Pero no pasa nada para hacer el videíto Tenemos unos suministros muy ricolinos, como veis tengo un montón Tengo 127 con estas que he comprado, 8 normales Y tenemos los dos sobornos de arma heroica Esto es tocho, ¿vale? Esto es muy tocho, así que con una de las dos que me toquen Haré vídeo hoy, con la otra haré vídeo otro día Pero bueno, compañeros, vamos al lío, ¿vale? Que tengo ya aquí el suministro preparado Vamos a ver qué nos sale ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, ahí está el heroico Y es una pala, muy bien Una pala, espectacular Vale, pues me la puedo poner de secundaria en caso de Pero no es lo que buscábamos, ni mucho menos Así que no me dais suerte aquí Me voy a ir con mi querida moza Sin un arma que sea normal Decente, que se pueda utilizar Y no una pala, a poder ser, gracias Ah, no me des un bazooka, por favor Así que bueno, se viene por aquí El suministro A ver, a ver, a ver Bueno, este es de la colección invernal Uh, la Sten La Sten heroica Me tocó el otro día la épica Pero la heroica no la tenía Así que podemos hacer un videíto con la Sten Y un calcetín Podemos poner el calcetín si queréis a la Sten Pero, eh, Sten heroica Bueno, está bien Un arma de colección De las que son nuevas en principio Que no son de base del juego Así que bastante bien La pala ha sido un poco fraude Pero bueno Y bueno, dos cosas antes de pasar con la partida ¿Vale? En primer lugar deciros que ayer subí un vídeo De Modern Warfare 3 infectado Que está súper chulo Incluso me saca una racha muy, muy tocha Así que si no lo habéis visto Porque creo que se publicó bastante mal En relación a otros vídeos que suelo subir Pues lo tenéis por la otra y por la descripción Es un vídeo muy chulo de Modern Warfare 3 cuando infectados Recomiendo que lo veáis Porque está muy, muy guay Lo dejaré por ahí, ¿vale? Incluso la notificación por aquí arriba Y otra cosa es que el martes Justo entre el cuartel general Cuando quitaron el evento de San Patricio Y no sé por qué Pero se equivocaron Había una especie de bug Igual es lo próximo que van a poner en el medio En el cuartel Porque te podías subir aquí Como una especie de bug Te quedabas como flotando, ¿vale? O sea, te subías por la mesa esta Y te quedabas como flotando En una especie de... De... Algo invisible No sé cómo llamarlo Que posiblemente sea lo del próximo evento Era como el coche parecido a de Resistencia Pero claro La jarra de cerveza del evento era muy alta Eso no era Entonces no sé Se confundieron y metieron algo ahí invisible Que era lo próximo No lo desactivaron No tengo ni idea, ¿vale? Pero a lo mejor ya están preparando el juego Para el siguiente evento Es lo más normal del mundo, obviamente Bueno, compañeros Vamos al lío Aquí tenemos la preciosa Sten Con la calavera en el mango Que está súper chula La otra también la tenía Pero esta como es heroica Es mucho más brillante Se ve súper chulo el arma Así que seguramente lo usaré, ¿vale? A poner el silenciador Que la otra vez con el silenciador No fue mal tampoco Por aquí viene alguien, ¿no? Vale, pues voy a tirar para adelante Espero que no nos estén campeando La respuesta es sí Vaya Pues hemos aquí abierto un poco el camino Esta mala nada, ¿eh? ¿Quién es? Quería subirme ahí Pero mi muñeco está un poco gordo Y no he podido Vale, puede que nos estén haciendo detrás Pero todavía sigue habiendo gente por aquí Eh, por detrás Vale Voy a pasar de ese que me ha disparado Vaya Casualidad Tiene que venir por aquí el cabrón Digo, voy a pasar de él Porque a lo mejor no viene por ahí Y voy a ir directamente a por el tío que he visto Y... Sí, el tío había venido por nosotros Así que no pasa nada Vamos por aquí Llevo la clase de correr Así que en este caso Vamos guay Vamos con un petardo en el culo Compañero, no dispares Porque ya saben que estamos aquí Y has liado un poco Hemos perdido el factor sorpresa Eso está muerto Pero creo que ha asomado alguien por ahí, ¿verdad? Que tengo que tener cuidado Porque sé que por aquí va a haber gente esperando Pero bueno Vamos a colarnos por aquí A ver qué tal Me he puesto el calcetín Pero otro que tenía Con un cerdito asomando Que está mucho más guay Jeje El calcetín con el cerdito Por aquí tiene que haber gente Estoy segurísimo, vamos Sí, ahí dentro hay un tío Pero ahí lo acaban de matar Bueno, había dos Pero los han matado ya Así que bueno No sé dónde están naciendo ahora Estoy todo rayado Por aquí no hay nadie Aquí uno con escopeta Se ha colado por aquí Te vi Ey, este La madre, qué parió ¿Están todos en esquinas o qué? Vale, lo mata No, ese no era, ¿eh? Sigue arriba Madre mía, tío Esta gente está del rato en esquinas Voy a tener cuidado a la hora de avanzar Voy a tener que ir mirando esquina por esquina, tío Y eso no me gusta Porque me hacen jugar un poco más con cuidado, ¿sabes? En plan más camperete Si van a estar todos en esquinas Caza listo Bueno, compañero ahí Un caza Pasando la escoba A ver Es que ya me he encontrado varios Esperando en esquinas Ahí lo he visto en el fondo, lo sé Pero paso de él Hombre, podría intentar encararle con las ten, ¿eh? Si yo soy sincero El problema es que no está solo él ahí Que hay más Vale, se está tocado Vale, buena esa Tenemos todo Vale, pues me voy a esconder aquí Voy a empezar a tirar las rachas Me voy a poner aquí escondidete Que no me vean aquí abajo Y a ver si le sacamos de ahí Porque están en el fondo los cabrones y no salen, ¿eh? Míralos, están ahí los tres A ver, a dos pillo Ahora cambio el respawn Y están haciendo en mi otro lado Así que no sé cómo pasar el avión Lo voy a pasarlo por aquí Hemos cambiado el respawn Por lo que parece, al fin Menos mal Eh... Están todos escondidos en casas Están todos por la otra parte Donde estoy yo ahora Voy a subir por aquí Yo creo que es más seguro Ya sabéis que no hace falta utilizar la escalera esta Si hacéis así podéis subir también Para que sea más cómodo, ¿vale? Como pista, os lo digo Vale, se entra por ahí Y nos vamos a disparar No disparéis si no tenéis la kill clara Voy a pasar por aquí corriendo No disparéis si no tenéis la kill clara Básicamente porque si os va a girar el tío Os va a reventar Bueno, ahí quiere gente No sé ni a quién disparar, Julio ¿Tengo alguien detrás? Un momento ¿Qué me pueden hacer aquí perfectamente? Estoy muy mal Estoy muy adelantado Y mi equipo está muy atrás Si estuviese con más gente al lado mío Pues podría arriesgar un poco más Pero bueno Estoy colándome por su espalda Lo bueno es que llevo el silenciador Vaya, ya hemos jodido la sorpresa Está muy tocado Hay dos aquí, creo No, había uno Vale, ahora tengo yo el UAV Lo que pasa es que me he quedado sin bala Así que tenemos que cambiar a una escopeta Bueno, pues Una bomba No, 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 no Venía por mí el hijo de puta Hijo de puta Vamos a ir a por estos A ver la escopeta que tal Que hace mucho que no me la pongo Ya sabéis que no soy muy amigo de las escopetas yo Porque suelen hacer hitmarker y tal Bueno, pero si mato otro escopetezo con la escopeta Bien Vale, perfecto Tenemos otro aquí No será Shoki más seis escopetas al día ¿Sabes? De vídeo Vídeo diario de escopeta, chavales Shoki Toma, el de la escopeta Qué bien sienta meterle un escopetazo El de la escopeta, tío Espectacular Es la mejor sensación del mundo Toma Hostia, pues no seré yo el mejor del mundo Con la escopeta Tiene fuego Hola, ¿qué tal? Oh, me ha venido de la escopeta por las estradas Yo creo que se lo mataba, eh Yo creo que se lo mataba Creo que se la liaba Oye, equipo, por favor Vamos a ganar la partida Eh... A los dos Vale A ver si sacamos el UAV La escopeta confiaba que lo matase mi compañero Pero... no Vale, tienes mucha gente por ahí, compañero De hecho, he pasado un poco la escoba Aunque igual me nacen aquí No, no creo que me nazcan aquí Pero voy a tirar una piña por allá Voy a dar la vuelta Que por aquí no me gusta ir No sé dónde pueden estar ahora mismo esta gente Vale, siguen naciendo para allá A ver No suma nadie, vale Podemos avanzar Esta partida me estoy moviendo bastante Como tengo el silenciador Me puedo... Puedo arriesgar un poco más Estaba muy tocado Humos de mis compañeros Pero bueno, aquí con tácticas a los CS Uy, me ha ido un poquito a la puta Y me ha disparado en toda la cara Y me ha movido el arma ahí Si puedo subir por aquí Vale, tienen pinta de estar por allá Pero por aquí me vendrá alguien Debería venirme alguien por aquí Como mínimo uno, ¿sabes? Pues eso me ha girado Vale, mi compañero está ahí Uno va a venir por aquí Vamos a esperarle Vale, tenemos la bomba Estoy aquí un poco mal Voy a tumbar porque por ahí igual sale uno Yo creo que ese más que salir Va a estar campeando Así puedo avanzar Es que aquí hay mucha gente Aquí tenemos a uno a la vuelta Estoy marcado, ¿verdad? Con la mierda esta de requerimientos No se llama requerimientos Pero ya me entendéis La ventaja esta que te disparan Y logística, ¿no? No, logística no sé cómo se llama Ya me entendéis Lo de que te disparan Y te quedas marcado un rato Pues eso Me estaban viendo Pero lo he hecho pre-fire Porque sabía que estaba ahí Por el UAV Vale, estos dos Igual se lo comen Solo uno El de dentro Que estaba campeando Me mola Me mola el asunto Oye, vamos bien Vamos guay A ver, muerto Y muerto Ahí está Conseguimos ganar La partida Así que nada más gente Lo he dicho Si os ha molado esta partida Pues dejad un pedazo de me gusta Favoritos Y suscribirse Para más gente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!